No tenemos atención administrativa. Nosotros hemos recaudado entre el 16 de marzo, día que se empezó a hacer efectiva esta disposición, hasta el día de ayer, 1.640 soles. Es decir, con la Juta me sigue para pagar un sereno con esa recaudación. Nosotros vamos a lograr garantizar, gracias a algunos esfuerzos que podemos hacer en la Municipalidad de San Martín, poder cumplir con pagar la planilla y algunos servicios elementales, como es la basura, como es el combustible, para que opere toda nuestra maquinaria. ¿Qué le pediría en todo caso al gobierno central? Estamos pidiendo al gobierno central, lo hemos pedido a través de AMPE, lo estamos pidiendo individualmente como alcaldes, una subvención económica. Necesitamos un apoyo económico porque las municipalidades vivimos en la recaudación. Y si hoy día no tenemos un apoyo económico, no vamos a poder garantizar la continuidad de los servicios esenciales que brinda la municipalidad. Yo veo que todos los días salen decretos de urgencia, que se asignan diferentes recursos económicos a varios sectores del gobierno central, justamente para la atención de esta crisis. Pero hay un actor fundamental, que son los gobiernos locales, y que también necesitamos un apoyo económico, merced a esta situación objetiva que hoy día no estamos recaudando. Entonces le pediría yo a través de tu importante medio de comunicación, un llamado al presidente de la República, al Consejo de Ministros, al Ministerio de Economía, para que miren esta situación de los gobiernos locales. Estamos nosotros acá para coayuvar, pero necesitamos garantizarle a nuestra gente que está trabajando, que ellos a fin de mes van a cobrar oportunamente.